Y para todos nuestros televidentes, usted lo ha dicho, mire, desde ayer aproximadamente a las 3 de la tarde iniciaron las lluvias en Bogotá y desde ese entonces no han parado. En este momento nos encontramos en la localidad de Rafael Uribe, Uribe, donde pueden ver ustedes cómo la tierra ha cedido por cuenta de un deslizamiento precisamente generado por esas intensas precipitaciones. Pero estas lluvias estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas, informó el IDEAM, que se registraron alrededor de 2.981 rayos en la capital del país. Un fenómeno natural que tuvo en alerta a la comunidad, a toda la ciudad, el día de ayer. Casi que se registraron afectaciones en todas las localidades, pero las más afectadas fueron puntualmente 13 localidades de Bogotá. Estamos hablando de Suba, de Usaquén, de Engativá, Tunjuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, La Candelaria y Puente Aranda. Esas fueron las 13 localidades que más registraron afectaciones por cuenta de estas lluvias que continúan cayendo a esta hora de la mañana en amplios sectores de la ciudad. Más afectaciones que se registraron fue en tres localidades puntuales en las que el servicio de electricidad fue suspendido por daños en algunos de los equipos técnicos. Se informó en él a través de sus redes sociales que por varias horas estuvieron puntualmente la localidad de Chapinero, de Usaquén y una parte de La Calera sin el servicio de electricidad. Sin embargo, sobre las 9 de la noche del día de ayer, la empresa informó que se restableció al 100% pues este servicio a la comunidad. Pueden ver ustedes en este momento en pantalla la afectación del barrio en el que nos encontramos. Estamos hablando nuevamente. Recordamos de la localidad de Rafael Uribe. Uribe, este es el barrio El Portar. ¿Qué está pasando aquí? Pues mire, las lluvias lo que han hecho es que un tubo donde se conducen las aguas residuales se rompiera. Estas aguas residuales sumado a las lluvias que continúan cayendo, lo que han hecho es debilitar a la tierra, se desliza y esas aguas están cayendo a las viviendas que están viendo ustedes en la parte inferior del barrio. La comunidad afirma que en este momento pues se están filtrando a través de las tejas, de las paredes y las afectaciones no son solo estructurales, sino también de salud. Niños y adultos mayores pues han tenido que convivir con estos malos olores y en este momento pues esa es la preocupación de ellos, que este talud de tierra que ven ustedes pues termine de ceder con la presencia de las lluvias a esta hora de la mañana y pues pueden ver ustedes caer encima de las viviendas aquí en el barrio Portal en la localidad de Rafael Uribe. Uribe, el IDEAM pues ha alertado y también el sistema de monitoreo de el IDGER que continúan las lluvias en la ciudad en amplios sectores, por lo cual pues mucha precaución tanto a los habitantes como a los conductores que transiten por las vías de la ciudad para evitar accidentes en medio de esta actual temporada de lluvia. En minutos Aníbal y Lina nosotros estaremos con la comunidad, con los vecinos aquí del barrio Rafael Uribe Uribe para conversar con ellos y poder registrar de primera mano esta grave afectación pues que se registra desde este punto de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Con estas imágenes por el momento los dejamos con más noticias a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.